Just Dance 2024 se ha anunciado esta semana de manera media inesperada, digo media porque Just Dance en sus redes sociales no anunciaron su presencia en el Ubisoft Forward como tal, solo hicieron un retweet al anuncio de Ubisoft, además que el mismo día del Ubisoft Forward se lanzó dos horas antes una canción de Just Dance 2024 para probar durante una semana en Just Dance 2023, pero bueno, dejando de lado las situaciones de WTF del anuncio del juego, hablemos a detalle de toda la información que tenemos hasta la fecha de Just Dance 2024, es un juego nuevo, una expansión, un DLC, cómo funciona y mucho más, presta atención para entender todo lo que envuelve este juego, pero antes de comenzar recuerda dejar tu like y suscribirte para apoyar mi contenido y el canal, gracias. Sin nada más que decir, vamos con el video. Just Dance 2024 se anunció el pasado 12 de junio de 2023 en el Ubisoft Forward, siendo prácticamente el primer juego anunciado de la presentación. El trailer del anuncio literalmente no nos dijo nada, apenas si nos dio el nombre del juego y cuatro canciones, no pues gracias, ni gameplay nos dio, salvo por Sale, que como dije al inicio, se lanzó gratis en Just Dance Plus. El juego, como es habitual, traerá 40 nuevas canciones, desde canciones latinas, K-pop, hip-hop, canciones retro, canciones actuales, canciones virales, canciones originales y más, de las cuales anunciadas de manera oficial, tenemos How You Like That de Blackpink, Sale de Abolation, My Name Is de The Billions, Titi Me Preguntó de Bad Bunny y Flowers de Miley Cyrus. Just Dance 2024 se añadirá como una expansión a la base del juego original Just Dance, esto significa que más versiones de juego, Just Dance 2023 y Just Dance 2024, podrán coexistir en un solo programa, sin necesidad de cambiar de juego. Anteriormente, para acceder a todos los contenidos del juego, era necesario comprar la edición 2023, sin embargo, si solamente adquieres Just Dance 2024, igualmente podrás tener todos los contenidos, a excepción de las canciones de Just Dance 2023. Algo bastante novedoso y beneficioso que trae Just Dance 2024, es que ahora es posible jugar con amigos en la misma sala, incluso si cada uno tiene una edición diferente del juego. Por ejemplo, si tú tienes Just Dance 2024 y tu amigo tiene Just Dance 2023, podrán compartir canciones de sus respectivas ediciones para jugar juntos. Esto significa que podrás jugar canciones de Just Dance 2023 en tu Just Dance 2024 y viceversa, únicamente se necesitará Nintendo Switch Online, Xbox Live Gold o PlayStation Plus para el multijugador en línea. En resumen, la aplicación Just Dance te permitirá tener Just Dance 2023 y Just Dance 2024 juntos en un único lugar, sin necesidad de suscripción adicional, y ofrece la posibilidad de compartir canciones entre las ediciones para jugar en línea con amigos, que tengan una versión diferente del juego. Las nuevas temporadas seguirán la misma línea del 2023, con canciones y playlists temáticas gratis y con las recompensas exclusivas cada vez que subamos de nivel, pero solamente podrán ser adquiridas con Just Dance 2024. Todas las actualizaciones que ocurran luego del lanzamiento del juego solo serán aplicables a los jugadores de Just Dance 2024, excepto por las canciones añadidas a Just Dance Plus, las cuales se supone que se podrán jugar si tienes una membresía de Just Dance Plus, independiente si tienes Just Dance 2023 o Just Dance 2024. Algo curioso sobre el contenido que irá llegando es que no menciona modo de juego, lo cual me hace pensar de manera negativa sobre ello, ya que Ubisoft prometió traer la World Dance Floor, salas públicas, modo sweat y la creación de playlist con Just Dance 2023. Pero aparte de esos, ¿no traerán absolutamente nada más? Al menos el año pasado sí lo ponían en la descripción del juego, este año no. Como el año anterior, el juego seguirá siendo únicamente digital, pero existirá una versión física limitada que traerá el código de descarga del juego y un paquete mitológico de recompensas exclusivas para personalizar nuestras Dance Cards. Estas recompensas son un avatar, un fondo, un emoticono, un efecto de puntuación y una celebración de victoria, y únicamente conseguibles con la versión física del juego. Finalmente, el juego se lanzará el próximo 24 de octubre en Nintendo Switch, Xbox Series X y S y PlayStation 5, con un precio de 60 dólares y un mes gratis de Just Dance Plus. Hasta la fecha se desconoce si saldrá de manera digital versiones Deluxe y Ultimate como los dos últimos años, pero lo más probable es que sí. Veremos qué pasa. Ahora, antes de finalizar, en la pestaña de comunidad del canal, les pedí que me dejara sus preguntas respecto al juego para responderlas en el video, así que responderé unas cuantas. ¿Necesito comprar el juego otra vez para tener la edición 2024? En caso de que ambos juegos estén incluidos en el mismo programa. Si ya tienes la edición 2023 comprada, tendrás que comprar la edición 2024 para poder jugar a todos los contenidos próximos de Just Dance cuando se lance. Por ejemplo, todavía nos quedan que se lancen unas cuantas canciones de la temporada 2 de Just Dance 2023 y todavía nos queda una temporada entera de Just Dance 2023. Luego de eso, cuando se lance Just Dance 2024, será necesario comprar la edición 2024 para poder disfrutar de todos los contenidos que entren a juego a futuro, como las nuevas temporadas de Just Dance 2024 y sus recompensas. ¿Entonces para jugar Just Dance 2024, ¿debo comprar el 2023? ¡No! Si únicamente quieres jugar a las 40 canciones de Just Dance 2024, no es necesario tener comprado Just Dance 2023. Ambos juegos estarán juntos en el menú, pero solamente podrás jugar el que tengas comprado. Pero si tienes ambas ediciones, podrás jugar con ambas en el mismo programa. ¿Cada cuándo será actualizada la nueva versión de Just Dance? Esto aún no lo sabemos, pero Ubisoft siempre actualiza el juego al menos una vez cada dos o tres meses, dependiendo de cuándo comience la nueva temporada. Por ejemplo, el juego se actualizó en la temporada 1 y se actualizó en la temporada 2. De por medio a veces hay parches para arreglar bugs, pero al menos siempre hay una por cada temporada. ¿Habrá añadido de canciones anteriores de Just Dance? Por supuesto que sí. Si mantienes una suscripción de Just Dance Plus activa desde Just Dance 2023, podrás seguirlo usando en Just Dance 2024, con canciones cada semana y con cada temporada, y poderlas jugar si tienes Just Dance 2023 o Just Dance 2024. ¿Qué beneficios o artículos de juego nos darán por comprar esta versión de Just Dance 2024? Por ahora, la versión física traerá las recompensas que dije anteriormente, las 40 nuevas canciones y las nuevas temporadas. Hasta el momento no se sabe cuántas temporadas van a ser, pero si siguen la misma línea deberían ser al menos tres, además de un mes de Just Dance Plus. ¿Será una actualización directa al Just Dance 2023? ¿O se venderá como algo aparte? En sí, sí se podría tomar como una, ya que Just Dance 2024 y Just Dance 2023 convivirán en el mismo programa, pero más que una actualización, es como una expansión, ya que deberás pagarla para poder jugarla. Tengo dos dudas. Una es que si regresan a los coach que nos presentaron en el danceverso, como Sarah, Wanderlust, Night Swan, etc., como se ven en la portada. Lo más probable es que sí, ya que estos personajes son parte de la historia actual que se está escribiendo de Just Dance. Además, Just Dance, en sus cuentas oficiales, ha hecho guiños a que aparecerán en Just Dance 2024. Por ejemplo, Night Swan, después de perder su batalla en Majesty, vuelve a su mundo natal, Eternix. Y según todas las filtraciones que han aparecido últimamente, todos los coach tendrán un desarrollo en la historia. Y dos. ¿Tendrá alguna importancia el coach de Sale? Como en 2023 y 2022 nos pusieron canciones que eran importantes para el lore, quizás este igual lo sea. Esto aún no se sabe con certeza, pero no creo que sea una edición aleatoria, ya que igualmente, la cuenta de Just Dance en Twitter nos hizo preguntas sobre qué pensamos sobre el lore de Sale. Así que quizá sí tengamos una historia de este capitán en el juego. Asimismo como las canciones que tuvimos de prueba en Just Dance 2021, que fueron Rock Your Body y Levitating, y en Just Dance 2022 tuvimos Can't Stop The Feeling. ¿Qué opinan sobre Just Dance 2024? ¿Les ha llamado la atención? ¿Qué canción quieres ver su preview? Dime en los comentarios, los estaré leyendo. Agradezco el seguimiento que le están dando al canal y a mi contenido cada semana. Muchas gracias a todos por su apoyo. Les recuerdo que pueden seguir mis redes sociales para enterarse sobre nuevos contenidos para el canal o novedades sobre Just Dance. Mis redes están en la pantalla y en la descripción del video. Por último, quiero agradecer a todos los miembros del canal por su apoyo monetario. Se los agradezco de corazón. Muchas gracias a todos. Puedes aprender qué son y para qué sirven las membresías tocando este botón. Sin nada más que decir, muchas gracias a todos por ver el video. Adiós gente de YouTube. Chau.